La cantidad de cables en los postes asusta a algunas personas, sin embargo, aunque esto en su mayoría no representa un peligro, es algo que no se ve bien a nivel urbano. Vamos ahora a conectar con nuestra compañera Lorena Bogantes para que ella nos amplíe. Adelante, Lore, un gusto saludarla de nuevo. Muy buenas tardes y el saludo para todos. Y quizás en algún momento, en un atardecer de esos bien bonitos, usted ha querido tomar una foto, pero de fondo le quedan todos los cables que pasan de lado a lado o que están al frente de su casa. Bueno, esto es una situación que a muchos les llega a preocupar porque a veces es tanta la cantidad que piensan que podría generarse algún posible peligro. ¿Es esto así y qué se puede hacer al respecto? Lo vemos en la siguiente nota. En algunas ocasiones parece que los postes de luz se van a caer de tanto cable que están sosteniendo. Los que usualmente vemos enrollados y que están más abajo y en mayor cantidad suelen ser como de fibra óptica o cableras. Los que son de electricidad son los que están más arriba. Sin embargo, las compañías proveedoras eléctricas son las dueñas de los postes y éstas se encargan de alquilarlas a los que ofrecen otros servicios. Firmamos un contrato que básicamente es la oferta de uso compartido y se hace una inspección de factibilidad una vez que se tiene ese contrato firmado para dar una autorización de uso de los postes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. A partir de ahí nosotros damos un seguimiento al proceso de construcción de redes. Cuando hay una necesidad de algunos vecinos, por ejemplo, por cables bajos o alguna otra condición particular de estos cables, nosotros programamos una inspección, vamos al vecindario, hacemos una medición de altura y coordinamos con los operadores de comunicaciones para hacer las mejoras correspondientes. Este proceso es regulado por la Superintendencia de Telecomunicaciones. La responsabilidad de SUTEL en todo el tema de los cables es garantizar que exista un adecuado acceso a los operadores de telecomunicaciones en los postes para poder ofrecer su servicio. Esto con el objetivo de garantizar la sana competencia en el mercado de los operadores de telecomunicaciones. Nosotros garantizamos que cuando pueda haber algún desacuerdo entre la empresa inquilina y la empresa que renta el espacio en el poste, podamos intervenir para garantizar el acceso cuando técnicamente sea posible. Hay postes que no tienen espacio para un cable más. Ahora, en ocasiones lo que sucede y que precisamente hace ver una aglomeración de cables es que algunas personas suspenden el servicio de televisión paga y la empresa solo se encarga de cortarlo. Sin embargo, no lo retiran, pero se está buscando la posibilidad de un trabajo conjunto para hacer una limpieza, principalmente por el tema visual, que también es una de las molestias de las personas. Por ejemplo, ahora se está trabajando con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en un plan piloto para acompañarlos en sus giras, porque están llevando planes para cambiar postería en algunas zonas del país, para identificar eventuales cables o material de telecomunicaciones que pueda estar ocioso en los postes, identificarlo y poder prevenir a estas empresas y decirles que tienen un plazo establecido para retirar ese material de los postes. Hay una condición que tenemos ahorita que se ha multiplicado, que es el tema de las acometidas, tanto de televisión por cable como telefonía, que quedan en desuso. Estamos tratando de gestionar con todos los operadores de comunicaciones para que efectivamente, en cumplimiento del reglamento de uso de infraestructura pública de telecomunicaciones de la SUTEL, puedan ellos retirar todo ese cable que está quedando en desuso. Sin embargo, es muy amplia la zona servida donde se presenta esa condición. Si usted considera que hay un exceso de cables, aunque el experto de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz señala que difícilmente habría una explosión, pues la mayoría no son conductores de electricidad, sí se puede solicitar este trabajo de limpieza y orden. Usted lo puede hacer al 800 Energía y también en los canales digitales como redes sociales de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Informó Lorena Bogantes para Noticias.